Si pasa aire por el medidor del agua, ¿lo marca el medidor del agua o no lo marca el medidor del agua? Bueno, pues miren, es una de las preguntas que me han estado haciendo mucho últimamente aquí al canal, pues ya que ya ven que con estos cortes de agua, muchas veces el agua viene, vuelve otra vez, pero vuelve con muchas burbujas de aire. De hecho, se siente cuando tú abres un grifo, donde está entrando aire con agua, ¿verdad? Se siente hasta el golpeteo, el llamado golpe de ariete, que bueno, en un futuro vamos a hablar de ese golpe de ariete. Y cómo daña lo que son los grifos, las tuberías, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya es otra historia. ¿Marca o no marca el aire, el medidor del agua? Bueno, pues para eso me compré, para hacerles aquí una prueba física, me compré este medidor de agua. Este medidor de agua es comprado legalmente, no vayan a pensar que es de dudosa procedencia. Entonces me lo compré, este tipo, vamos a entrar un poco en contexto, este tipo de medidores los venden a algunas compañías, pues sobre todo pensando en las personas que tienen departamentos, que tienen locales de renta, que tienen cuartos de renta, etcétera, etcétera, pero que solo tienen una toma de agua del municipio. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? Pues a cada departamento o local que rentan le ponen uno de estos, comprado por ellos mismos. Y de lo que sale en el medidor general, de la cuenta que sale en el medidor general, en la factura del medidor general del municipio, lo dividen, bueno, no lo dividen, ¿verdad? Ya nada más le van descontando a cada persona lo que marca el medidor en particular, que pues el dueño de los locales, de los cuartos, le colocó a cada uno de estos cuartos o locales, ¿verdad? De tal forma que pues sea más equitativa el cobro, porque muchas veces en algunos de estos locales lo que hacen es que lo que sale en el medidor del agua general, nada más lo dividen, si son cuatro locales, lo dividen entre cuatro y luego pues de repente dice uno, oye, pues yo tengo una oficina, nada más estoy yo y vengo esporádicamente, no voy a gastar lo mismo que la persona que aquí abajo tiene una estética y a cada rato le está la ave y la ave el cabello a las personas, ¿verdad? Dicen es injusto, pero pues bueno, en estos locales así es, y pues para que no sea injusto, pues muchas personas compran este tipo de medidores, se lo ponen a cada local y el que gastó más, pues paga más y el que gastó menos, pues paga menos, por eso se utilizan este tipo de medidores. El costo para los que pregunten anda, oscila entre 600, 800 pesos. Incluso he sabido de personas que rentan este tipo de locales y dicen, yo me voy a comprar mi medidor de agua, me lo voy a poner en mi local, de tal forma que a mí nada más me cobres el agua que yo gasto, ¿verdad? No me vayas a cobrar lo mismo que a la de la estética, ya le eché mucho a las estéticas. Bueno, miren, aquí tenemos nuestro medidor de agua, chequen ustedes, entonces si se alcanza a ver todos los, las, pues las manecillas de los relojitos estos, de los marcadores, están en ceros. El sentido del medidor del agua, aquí viene la flecha, es hacia allá, ¿sí? Yo le voy a soplar de este punto, hacia este punto le voy a soplar aire y vamos a ver si marcan, ya sea positiva o negativamente, las flechitas, ¿verdad? Vamos a, luego las manecillas, vamos a soplarle. Vamos a ver, este es el que se movió más y este es el que se movió menos, ¿sí? Vamos a ver, el primero sí se movió, se movió mucho, dio varias vueltas, el segundo se movió hasta el número dos, el tercero se siguió en el, en la posición de cero y el cuarto siguió también en la posición de cero. Pero me llamó mucho que el primero y el segundo sí se movieron y el segundo llegó a la posición dos, como ustedes pueden ver. Ahora vamos a soplarle en el sentido contrario, vamos a ver si se regresa, si en dado caso de que, pues, por ahí haya algún, algún vecino que los hay, malvados vecinos, malintencionados vecinos, que habiendo que hay muy poco flujo de agua en las tuberías, ellos colocan una bomba de agua en la entrada del medidor, de tal forma que ellos acaparan, succionan toda el agua de todos los vecinos. Ustedes lo han visto en muchos, en muchos videos de aquí en las redes sociales, donde algunas personas le ponen al grifo el agua, le ponen un vasito con agua y el grifo succiona esta agua, pues porque algún vecino, este, está colocando estas bombas en la entrada de su casa, de tal forma que está succionando el agua de todos los vecinos, de una forma mala, porque es poquita agua, este, y esa poquita agua, él la está acaparando. Ahora, ¿qué pasaría en este caso de que algún vecino esté succionando el agua de todos, esté provocando un vacío y el medidor esté funcionando a la inversa? Pues al menos este, vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a soplarle ahora en el sentido contrario de la flecha. Pues como vimos, este, en el sentido contrario de la flecha, el, los marcadores se devolvieron al menos de este medidor, ¿verdad? De este medidor, los, los marcadores se devolvieron. Pues ya, ya se los dejo a su criterio. Este, aquí nada más cabe señalar de que, yo siempre digo la relación costo-beneficio. Hay personas que dicen, bueno, voy a poner un aparato que sirva para eliminar lo que es el aire de las tuberías. Pues ya sería cuestión de que tú vieras qué tanto se te está elevando el, el recibo, la factura del, del agua. Si tú dices, oye, se me está elevando un, un 1%, un 2%, pues yo pienso que no tiene sentido colocar este tipo de aparatos. Ahora, si tú ya dices, es que sí se me está elevando al doble o al triple, este, pues yo creo que sí tiene sentido. Igual, alguna persona podrá decir, ¿sabes qué onda? Pues no me importa, ¿verdad? Así sea un peso, a mí no me gusta que me roben, pues voy a colocar mi aparato. Este, para eliminar lo que son, mi válvula, para eliminar lo que son estos, este, estas burbujas de aire y que mi medidor solo marque lo que, lo que, lo que en realidad estoy consumiendo. Sí, ya sería cuestión de criterio de cada persona y dependiendo de la situación de cada persona, dependiendo también del consumo de cada persona, pero sobre todo, pues dependiendo del criterio, ¿verdad? De cada persona. Bueno, los dejo. Espero que les haya gustado este video. Como ustedes vieron, como conclusión, si pasa aire por la tubería, si pasa aire por el medidor del agua, sí marca el medidor del agua. Y al menos en este caso, en el medidor que yo me compré, si es a la inversa, también el medidor trabaja de forma inversa, se devuelve, como quien dice, la marcación. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y a ver, pues, suscribirse al canal, que es totalmente gratis. Compartan los videos, comenten los videos. Y este fue, Último Más en tu Escuela Ferretera. Hasta luego, amigos.